El gobernador del estado, Mauricio Curi González, encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos a los medallistas queretanos de los Juegos Nacionales y Paranacionales CONADE 2021. Al hacer uso de la palabra, Mauricio Curi señaló... Me siento muy, pero muy afortunado al compartir estos momentos con jóvenes que han puesto muy, pero muy en alto el nombre de Querétaro. Son una generación de campeonas y de campeones. A nombre de las y de los queretanos, les agradecemos los momentos de gloria y orgullo que nos han hecho pasar por estos triunfos. Constituye un logro si es de los estados más pequeños y que nuestros atletas ocupen el cuarto lugar en los Juegos Paranacionales y el número seis en el medallero de los Juegos Nacionales. Estoy seguro de que seguiremos escalando posiciones porque vamos a seguir apoyando con todo a nuestros deportistas. Sé que ustedes continuarán preparándose a conciencia. El gobernador Mauricio Curi fue claro al expresar que su gobierno apoyará con todo al Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, el INDEREC, para que Querétaro sea el número uno a nivel nacional. Pero con esa humildad que estuvieron aquí todos ustedes para agradecerle a sus padres, a sus hermanos, a sus profesores, de verdad esto me hace ver que tenemos que ser el número uno. Entiendo que no nos fue mal, nos fue bastante bien, Eduardo, pero aquí los que estamos acá queremos ser el número uno. Todo lo que necesites, todo el apoyo del gobierno del estado, lo he platicado también con el Bernardo Nava, el apoyo del presidente municipal aquí en Querétaro para que seamos el número uno. En los deportes, Noticias RTQ.